Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Astroneer y bueno, nos habíamos quedado aquí con dos investigaciones. Vamos a darle a ver qué conseguimos. Condensador de combustible, perfecto. Ya tenemos lo que os decía de las dos cosas más chetas, que son la cosa de comercio y el condensador de combustible. Con eso antes rompía el fuego, ahora no sé qué tal estarán de ratios. Tenemos otra más. Filtros, vale. Vamos a ir por allá. Tendría que haber cogido incluso. Porque luego cuando llegue allí voy a meterme la cola. Así que no, tengo que ser más compuesto. Igual, llevar dos. Igual pillo allí, pero bueno. Si no. Ahí que llegue. Te ando, ponerlos a máximo rango. Tengo... Pero no gastar muchos. Vale, aquí resina. A ver si encontramos algo de cobre. Lo de aluminio. Haría bien poder hacer más cosas. Vale, ahí ya hay. ¿Vamos a bajar? No, hay una caída. Pues lo vamos a apurar. Le echamos a redujo todo esto. No. 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 Y aquello es aluminio. Hidracita, ¿no? Esto es combustible. Vale, y aquello sí es aluminio. Y hay otra investigación. Debería haber otra investigación. Vale, no tengo más... hilones, anclajes... Vale, el combustible no me sirve de mucho. Porque no tenemos nada espacial. Así que vamos a llevarnos la investigación. Aquí abajo suele haber un montón de investigaciones. Y ahora a lo mejor. Vale, bien. Ya. Vale, y tenemos a Malakita que podemos necesitar. Tenemos el horno ahí listo. Vamos a restionar esto. Soporte. Vale. Resina. Y elementos. Y más resina. Vale. Malakita. Cobre. Perfecto. Entonces podemos hacer la impresora. Vale. Vale. Y en la impresora... No tenemos energía. Vale. Vale. En la impresora podemos hacer varias cosas. Pero de momento no voy a tener suficiente recurso para hacer varias y nada. Un puesto. Hidracita. Vale. 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 Vamos a dejarlo por aquí, y vamos a ver que hay otro. Vale, otra investigación. Ya bueno, voy a tener un coche o algo, un camión. Vale, otra investigación. Creo que solo nos dejan desbloquear algunas cosas en el primer mundo. Luego ya nos empiezan a dar titanio y litio. También viene bien para hacer baterías y demás. El litio y el titanio más adelante no se usa. Vale, hay otra investigación. Y si. A ver si va el duro. A ver. Ya tengo cuatro investigaciones pendientes. Vendría bien una batería para almacenar energía en la base. Y aquí abajo. Podría haber otra investigación, pero no. Vale, aquí hay la batería. Esto es aluminio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy bien. Ya está. Quiero... No logramos. Y hay otra investigación Más Como os digo, las cosas están plagadas de investigaciones Esa es otra investigación Sí, debajo hay más investigación Sí, déjame Vamos activándonos esto Poco a poco Activación Y justo se accedería ahora mismo Así que a ver si nos da para investigar las 5 Mientras nuestros parísoles funcionan Vale, eso por ahí Investigado habitat Vale A ver si podemos hacer otra base en otro planeta O otra base en otro sitio Aquí en otro planeta Vale, y esto nos da litio Quizás ya tenemos todas las investigaciones Que nos dejan pillar Este primer planeta Dándonos litio Nos viene muy bien para las baterías Necesitamos 2 de litio Investiga bien recursos Carbón Viene bien para los generadores que no tenemos Y litio Y litio Vale, pues con esto Vamos a hacer una batería La ponemos aquí y debería cargarse Vale, está cargándose esta y cuando termine de cargarse Empezar a cargarse la batería Ahí está Vale, eso nos permite almacenar energía Vale, es que depende del tipo Taladro Que depende un poco del tipo de investigación que se hace Lo que sea Vale Vale, eh Tengo aquí Vale, aquí está Vale, aquí está Voy a cerrar una boquita El cobre Vale, aquí está Voy a cerrar una boquita El cobre Vale, vale Vale, y traigo Vale, y traigo La tera La tera Es aluminio Vale 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 Vale, tenemos ahora aquí resina Lo necesitamos para expandir una base. Vale, entonces tenemos impresora, tenemos la plataforma de vehículos, que son dos de aluminio. Vale, a ver, la terita. Aluminio, creo que tenía otra de aluminio aquí. Vale, esto por ahí. Plataforma vehicular. Vale, con esto podemos hacer coches, camiones y naves espaciales. Astromovil, camión y nave. Vale, también podemos hacer una nave más grande, pero de momento no tenemos el diseño. Resina, resina. He tenido por aquí más resina. Sí, vale. A ver un momento, voy a mover eso por ahí. Voy a ampliar aquí. Vale. Les podemos hacer el condensador de combustible en la plataforma de comercio. Dos de aluminio para la plataforma. Y dos de compuesto, no, para el fundidor, no de investigación. Dos de cobre. No hay nada más que ver. No hay nada más que ver. Vale, viene otra tormenta y esta llave se nos va a pillar. No, no se si no se, no se oye. Probable, probable. No nos pilla, a ver si nos pilla. Nos pilla de hierro. Lo que no escucho igual vuela. Nos pilla de... ...que si no yo estaría volando. Nos pilla de hierro. Al final de combustible no se coge. Vale, y nos faltaría... ...la plataforma de combinación. A ver si tengo por aquí... ...resina. He compuesto bioelementos, pero resina creo que no me queda. Vale, para hacer el camión... ...necesito cuatro de aluminio. ...así que vamos a ello. A ver cada energía. Bien. Un poco de energía aquí, pero no me va a dar para nada. Vamos a enchufarla aquí. A ver si podemos hacer el cambio. Tengo aquí compuesto. Más compuestos. ¿Qué más puedo hacer aquí? Generador. Aplaza un panel solar con dulce compuesto. Buena idea. Ya podía mi impresora de triste función así de rápido. Vamos. Vale. Se está cargando. Eso por ahí. Vale. Ya tengo cuatro de aluminio. Dos de aluminio por ahí. Y otros dos de aluminio por aquí. No sé si tenemos un camión. Vale. Y esto que pillamos antes. Vale. Con esto podemos hacer varias cosas. Es transportar cosas. Esto realmente está conectado a nuestra base. Y está cargándose con nuestra base. Pero podemos hacer... Luego podemos hacerle aumentos y demás. Aquí podemos generar combustible. Para hacer energía. Lo que os comento. Antes era solo una barra. Y hacía... Uno de combustible. Ahora son dos barras. Y hace uno de combustible. Y creo que el ratio de... De la plataforma de comercio. También es el doble. De lo que era. Así que son cuatro veces más. Que nos ubico esto ahora. Así que podéis imaginaros que antes estaba bastante roto. Bueno. Ya lo veréis cuando... Cuando hagamos cosas que hablamos de acuerdo. Vale. A ver que más podemos imprimir aquí. Un soporte. Un soporte. Quizás estaría bien hacer un soporte. Que son dos de compuesto. Si no tenemos compuesto por ahí flotando. Evitamos que si no respawnea se nos vaya con la tormenta. Vale. Con esto podemos llevar ocho... Eh... Cosas. Vamos a ponerla aquí delante. Podemos llevar hasta ocho cosas. Va a saltar bien. No más. Eh... Turbina eólica. Un taladro. Esto sí que no sé cómo se usa. A ver si le puedo poner el camión para que taladre. Un dos de cobre. No. Creo que no tengo suficiente para hacerlo. No. No tengo cobre ya. Solo me queda uno de aluminio. Estoy bien. Bueno. Pues yo creo que vamos a acabar el capi... En breve. Mientras. Vamos a... Andar un poco al camión. Una resina. Eh... Este planeta no tanto. Pero en otros que hay menos gravedad. Es gracioso el camión. Porque vuela. Lo que os decía aquí. Podemos transportar. Hasta ocho. No. Está bastante bien. Energía y combustible. La mala del camión en las cuevas. Creo que voy a dejarlo. Aquí a la entrada de la cueva. Y coger investigaciones. Eso es hidracita. Que es combustible. Aquí puede haber de investigación. Vale. Eso es veneno. Esto sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. De momento. No podemos acercarnos ahí. No podemos acercarnos ahí. Seguro que hay una investigación también ahí. Porque... Aquí... Seguro que hay una investigación. Mira otra investigación. Creo que no habíamos pillado ninguna de este tipo todavía. Ahora voy a enseñarles, ¿para qué sirve el camión? Que es para llevar la investigación precisamente. Pero también podemos llevar una investigación aquí, otra investigación adelante y otras dos arriba. Así según lo tenemos, la podemos llevar cuatro. Bueno pues llegamos a los 30 minutillos, yo creo que voy a investigar un poco más por aquí, encontrar investigaciones, encontrar un poco más de materiales y volvemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!